La incorporación de Fernando de Aibor, ¿cuánto lo ayuda a usted esta incorporación, sobre todo pensando en el proyecto 2023? Bueno, la verdad la llegada de Fernando es un jugador de muchísima jerarquía, que ha conseguido ser campeón en el fútbol ecuatoriano, que ha sido campeón internacionalmente, que ha jugado en distintas partes del mundo, que ha jugado en selección, es un jugador de un excelente nivel, un super profesional, así que obviamente que viene a potenciar más lo que somos y a dar su granito de arena para que seamos un equipo cada vez. ¿Qué va a pasar con Nixon Molina y si ya también ya está cerrado el tema del libro de fichajes? Bueno, siempre hasta que el libro pase no esté cerrado, un club como Barcelona siempre está expectante, ¿no? Yo estoy muy conforme con el plante que tengo. Lo de Nixon es una decisión también para que él tenga más chance de jugar, más competencia, porque tenemos varios jugadores que han visto por esa posición y que obviamente está complicado para que él tenga la chance de jugar. ¿Qué va a pasar con Nixon Molina y si ya también ya está cerrado el tema del libro de fichajes? Bueno, siempre hasta que el libro pase no esté cerrado, un club como Barcelona siempre está expectante, ¿no? Yo estoy muy conforme con el plante que tenemos. Lo de Nixon es una decisión también para que él tenga más chance de jugar, más competencia, porque tenemos varios jugadores que hemos incorporado en esa posición y que obviamente está complicado para que él tenga la chance de jugar.